Muy buenas chicos y chicas, soy Noisyrioy, os traigo una partidita de Paragon en la que vamos a jugar con Grim Exe, vale, vamos a ponernos aquí Grim Reaper, la muerta ha llegado, vamos a poner una pasión de vida y vamos a empezar con esta, con esta carta, vale, con esta cartita, así que nada, las habilidades de Grim Exe, vale, antes de que se me olvide decirla. La Q es un disparo que hace daño enérgico, que es el daño que hace Grim Exe y además desplaza a los enemigos, vale, tanto campeones como minions, la E es que digamos que tu autoataque se transforma en otro tipo de autoataque y siempre que das a un enemigo lo ralentiza, vale, y el botón derecho es un escudo que te evita cualquier habilidad, por ejemplo, eh, la Q de, de, eh, si lo digo, de Grux, te la quita, vale, vamos a empezar, ya que estamos aquí con Femmao, vamos a empezar con la E, vale, y, y ya está, para joderle, básicamente, lo que pasa es que la E gasta muchísimo mana. Vale, 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 vale Julián Alexan Sé que es otro nombre Vale, sé que es un nombre más largo Pero no No me acuerdo cómo se llamaba bien Me lo ha dicho en los comentarios Espero que me perdone Seguro que sí, muy majo el tío Ya va No hemos estado farmeando muy bien, que digamos Ojo Vale, vale Apretamos las torres Ya no tiene maná Ojo con Pusear que Somos dos Pero bueno Vale, bien, 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 bien Siempre está bien Vamos a apretar en las torres Ya que somos rangos Pues le podemos apretar bien las torres Tampoco quiero Gastar mucho maná Ahí está Es el minion para mí Así que no tenemos ward Así que mucho cuidado Lo que pasa es que Eso iba a decir El Sebarog Sebarog nivel 1 Apaga y vámonos Ahí va No le he dado a nadie A los minion creo Ahora un ratito nos ponemos cosechadores Vale, vale, vale Vale, vale Ese era el problema que Que había Pero bueno El caimera Se ha ido Escarmentado Botón derecho Este nivel 2 Pero caimera ¿Por qué no le da? Bien, 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 bien Para mí, para mí Vamos a No tiene maná este tío Vale, bien, bien, bien Está aquí Mátale, mátale, mátale No, no, no Me mata, me mata Mierda, me mata Ah Qué mierda tío No pasa nada Y estoy a puntito De pillar los Vale, bien, bien, bien Bien, bien, perfecto Los 6 puntitos Que quería Esto va guay Va guay Venga, va Esta carta Perdona Esta carta como siempre Luego al final La descarto, vale Voy a poner cosechador Y ya está Lo malo de esta build Que no me he puesto Ninguna carta de De wards Vale Sí que llevo el ward solo Pero no me he puesto Ninguna Ninguna carta de wards El El permaslow De Grimexe Es demasiado, eh Demasiado Para los melees Es Demasiado, demasiado Pero bueno No pasa nada Llevamos una muerte Así que genial Vamos a ir a medio Vamos a cubrirla Ya tengo aquí la gata Las uñas Hay que cortárselas Recordármelo después Ya está el cosechador Vale, venga Vamos aquí Que está el El tío este Lo voy a tomar por culo ya Vamos a farmear Lo que podamos Bien Ahí está Farmear No 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 farmear Grimexe Bueno Tampoco Me preocupa Que me Que me meta Vamos que me Enrute Ahí En la Paso 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 No sé quién puede estar ahí Probablemente es un baiteo Así que paso Tenemos ya Ulti La ulti es Digamos como La ulti De 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 Murdoch Pero Mejorada O sea No hace falta apuntar Te apunta el juego solo Vale Así que eso es Ojo Voy 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 Bueno se lo hace Se lo hace Pero yo quiero asistencia No No me ha dado ni asistencia Se lo hace Se lo ha hecho Se lo ha hecho muy fácil El tío Se lo ha hecho muy fácil Pues la ulti es eso Tiras un Un boloncio Que hace bastante daño Ahora mismo hace ¿Cuánto hace? 300 De daño No está nada mal Con la vida que tenemos Quiero este Ahí 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 Joder Kira Ahí está Pobre Madre mía La Vale Vamos a A A subirnos la E Que no os lo he dicho Vale Porque Nos aumenta La ralentización Vale Aunque Perdemos un poco de daño En la Q Yo creo que es mejor La E Subirnos la E Vamos a defender esta torre Por si quisieran Bueno Me quieren pusear Vale Vamos a Ahí está No No Vaya Se me ha ido el puto minion Ahí está Venga Ahí está Bien 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 Se farmea bien Con Grim Vamos a pusear Vamos a pusear un poquito Han matado a nuestro Caimera Seguro que se ha flipado Lo que tiene cuando te fedeas Con Caimera Nosotros tenemos Muy buen late Pues nada Bien Viene nuestro compi Se la ha quedado él Perfecto Pues nos subimos la La Q Vamos a quitarnos la E Para no gastar Mana excesivo Solo cuando tradéis La E Vale Porque O sea Cuando tradéis Con 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 el enemigo Poneros la E Porque si no Como ahora veis Ahora apenas Se me ha dado dos hostias Si pero Pero No tengo mana Si no Si no He tirado La ulti Acércate Ahí está Ahí está Vale 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 Vamos a A irnos Está femmado Puede Si se tiran los dos Vale Si se va femmado Yo no me quedo Estoy a mitad de vida Quiero Míralo Dale Dale No Está también El caimera A mitad de vida El Sebarog ese No es que Sea la caña Ya os lo digo Viene Viene por detrás Madre mía Es que esto me pasa por quedarme Me tenía que haber ido Esto me pasa por quedarme Venga No pasa nada Vamos a ponernos esto Un poquito de velocidad de ataque No va a venir muy bien No podemos Comprarnos ninguna mejora Han venido tres Uy este Uy nuestro compi Falta poquito Pero bueno Vamos Vamos bien Tenemos una muerte Nos han matado dos veces Dos asistencias Si hubiera sido esto muertes Habría estado genial Al final Al final La han matado La han ido por detrás Y la han matado Venga No pasa nada Vamos a defender medio Vale Mira Está ahí caimera Que va 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 a pasar la La escoba Si le tiro Ulti El tendrá la ulti El greystone Que se está pegando con caimera Vamos a recoger esto Ya se ha ido Ya se ha ido amigo Ya se ha ido Vale Venga vamos Hace bastante Que no uso a green Pero me Pero me mola Lo malo Que nadie Nadie tiene guard Y eso se nota A ver si empezamos A tirar torres A ver que las torres Están más blanditas Que está Con toda la pelota Que tenemos Y el caimera y yo Ahí va Hasta luego El botón El botón derecho También 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 me quita El enroot De Del Cebaros Para el Menda Y para el Menda Ahí está Para el Menda Vamos a subirnos la E Que Grimes Ya tiene bastante daño De base Vale Vámonos No quiero No quiero problemas O si los quiero Me vamos a tirar esto Si es que me Me pierde Esto no se tiene que hacer Me pierde Me pierde Lambar Gente Me lo pierde Me pierde Lambar Vale Vale Vámonos Vámonos Espera Que está Kira Guapa corazón Venga Venga No te vas a jugar Con los juguetes Que tienes por ahí Coño Si tampoco Pido nada Vamos a pillarnos Este cosechador Para Tener nueve puntitos Que no va a venir de lujo Que nos queda Nos queda nadie menos Y Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Esto por aquí Y una cartita de tres Que nos vamos a hacer A ver cuál de No, esta no Crítico no Más crítico Vamos a ponernos esta Y ya está Así sí Vámonos a A la derecha No A la derecha A ver si la A ver si la salvamos Estaría muy bien Aunque por ahí Están persiguiendo Al Al Greystone Vale Nos han tirado A la torre Nos han tirado A la torre Son tres Ojo Son tres Está el Twin Blast También ahí Subimos la R Hay un poquito De velocidad Que viene Vamos Mejor que bien Coño Espera Que se me ha quedado Se me ha quedado Se me ha quedado Vale, ya, ya, ya Esto vale Está El El Caimera Toque Me la ha quitado Totalmente Me la ha quitado Totalmente Loco Pero vamos De una forma Vamos a por el Twin Blast Dale, dale, dale Un toquecito Nada, nada, nada Vale, bien Ojo Voy, voy, voy Voy, voy Lo he visto Lo he visto Lo he visto Vale, bien Venga, vamos a petarles El El cosechado Ya que estamos aquí Estamos aquí cuatro Así que podemos Vale, no nos van a matar Y esto Esto le Le jode Casi 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 Pero no Vamos a farmear un poquito Estamos aquí Descuidando el farm Ya debería tener Muchísimo más farm Y eso que grimex Es fácil No es difícil farmear Vale No es difícil Pero Ya sabéis que Yo con el farmeo Estoy Estoy peleado Estoy peleado Este pan Vámonos 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 No tengo maná Aquí hay un war Que lo he visto No tengo maná A ver si se quiere hacer esto Ayúdame Ayúdame Si me lo dejara Se voy a intentar quitar Vale Subimos la Q Después de la E Vamos ahí a medio Esto hace muchísimo daño a A A Torres Ojo Te ha pendido Te ha pendido Uy va que me he caído Para el Menda Para el Menda A ver A ver A ver si pillamos Otros tres puntitos de carta Nos vendría muy bien Ahí Ya está otra vez aquí la gata Venga Gira Ahora no Qué pena No tener maná Para el Ulti Tú Uh Casi 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 Yo creo que no nos deberíamos ir Vamos a ponérselo Y tirarse Ahí va Para adelante coño Vale 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 No vamos mal Cinco muertes Vamos bastante bien Vamos a Este ítem ya lo tenemos Eh Completado Vamos a completarnos este Nos vamos a poner Este y esta Perfecto Perfecto Vamos a hacernos una rutilla de cosechadores Ojo ahí a la derecha Nuestro compi Ah no está Está acompañado Vale vale Se los hacen Se los hacen Se los hacen fácil Y el Twinblast también debería de caer Están full los dos de vida Así que Mira este Este cosechador está Hasta arriba Nos han tirado nada más que una torre ellos Eh Y nosotros le hemos tirado ya dos Así que eso es Ya ventaja Ventaja de De torres Para nosotros También en global Vamos mejor Vamos Veinte Veinte y siete Así que Ahí va Al final se lo han garchado Vale vale Se lo han matado Se lo han matado Se lo han matado Vamos Que se hace a todos Vamos a posear esto rápido Vale Venga bien 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 Se han matado a dos Viene Está ahí el Greystone Que le he visto Aunque se crea que no le he visto Pero está Así que Voy a posar esta oleada Y Y me voy a ir Porque estoy solo Y no quiero No quiero problemillas ¿Sabes? Ahí está Ah no mira El Greystone ha ido a la línea derecha Vale perfecto Y está Caimera Y ese Varos Que la izquierda Vale Un ojito En el minimapa Tiramos la paz Ponemos el botón derecho Tendrá pasiva Ah pues no No la tiene Pues le ha sentenciado El El salto Eh gente Ya os lo digo La almenda Vamos Vale vale Este Está saltado Así que ya no le pillo Siete muertecitas Perfecto Gente Lo malo Que no tenemos mana Espérate que tengo aquí La gata que me está Al final le echo la habitación No me gusta echarla a la habitación Pero Y si tuviese Mana ¿Cuánto cuesta el mana? O sea ¿Cuánto cuesta la ulti? No llego ni de coña Vale bien No 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 me llega el mana Ah Vamos a ver si se queda No se queda GG Gente GG Si es que Íbamos Íbamos demasiado bien Íbamos demasiado bien Y se nota gente Pero ahora las partidas Son muy 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 rápidas Así que Así que genial Así que genial Y nada Grimes es Es que es eso Es El permaslow Es demasiado demasiado Bruto Siete muertes Hemos tenido Siete Dos cuatro Pero es que ahora Las partidas son O muy cortas O también se Se rinden Bastante 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 rápido Tengo que mejorar el farmeo Eso ya Lo sabemos todos Pero bueno Grimes Que eso Que siempre Siempre funciona Yo lo llevo con un ítem De velocidad de ataque Vale Para que se nota muchísimo Y luego ya todo Daño y crítico Vale Toda la build es así La dejo en la descripción La build Y nada más chicos Espero que os haya molado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao chicos Adiós Y nos vemos en el siguiente